Ay, aquí ya habían dicho, ¿verdad? Que habían dicho, que nada más les daban a la vista más que estáis. Porque nos colombian a la izquierda. Mamá, ¿no puedes columpiar a ella? ¿Sí? No, súbete la resbaladilla. No, pues corre a esa. Cuidado con los que están columpiendo, no te van a pegar. Pásate por el otro lado. Ven, netito. Aquí, quédate con tu hermano. Agárrate fuerte. Quítate de ahí que te va a pegar. Quítate de ahí que te va a pegar. Como ves, yo estoy empezando a hacer mi casa. Oh. Esta es la botella, Ernesto. Cuando te duelo, te pasa. Esto no hace nada, Viola. Esto no hace nada. Tú, ya échate que si no tu hermano te va a pegar. Órale. Abre bien tus pies para que no te vayas a caer de pampa. Ándale. Échate. Abre los pies, abre los pies. Abre los pies, abre los pies. Órale. Siéntate bien. Gané, 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 gané. Gané. Órale. Despacio, no se... Y hagan rápido que se pueden caer. Ya, vámonos. Adiós, tía. Dile adiós. Adiós, tía. Adiós. ¡Sin baño! ¡Sin baño! No, no, no. Rafael, ¿por qué lo empujas? Te voy a dar. No, ya, vámonos. ¡No! 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 ¡No!